Vamos con más información, hace unos momentos el fiscal general del estado de Morelos, Javier Pérez Durón acaba de dar una conferencia de prensa en la Fiscalía del Estado en donde vuelve a reiterar pues su rechazo a que el señor Rafael Arámburo, empresario morelense haya sido privado de la libertad antes de ser asesinado. Vamos directamente con mi compañera Erika López, ella tiene los detalles. Adelante Erika, buenas tardes. Buenas tardes Alberto, un saludo al auditorio, pues efectivamente continúa la Fiscalía General del Estado de Morelos pues diciendo que no se trata de un secuestro ni tampoco de una privación ilegal de la libertad del caso del empresario del Estado de Morelos que fue asesinado en Guerrero. Mencionarte que el fiscal esta tarde dio una rueda de prensa en donde aseguraba pues que no se trata de una privación ilegal de la libertad, pero escuchemos lo que decía el fiscal Javier Pérez Durón. Fiscalía General del Estado de Morelos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Vamos a establecer este hecho. Es así que el sábado 9 de septiembre la familia de la víctima denunció ante la dirección de derechos humanos de esta institución, la desaparición de Rafael Arámbulo Hernández. Ahí escuchábamos al Fiscal General del Estado de Morelos cuando comenta que pues estos hechos serán investigados de tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos como la de Guerrero, pero también comentaba que no existe una privación ilegal de la libertad en contra de esta persona que fue pues encontrada sin vida en Taxco. Escuchemos lo que decía el fiscal. En la comunicación tuvimos conocimiento de la libertad. Quiero comentarles que esta Fiscalía General del Estado hasta este momento no cuenta con denuncia de secuestro ni privación ilegal de la libertad. Los familiares acudieron ante esta institución. El agente del Ministerio Público ha acompañado a los familiares a la propia Fiscalía General del Estado de Guerrero y no se ha mencionado alguna situación que refiera a que fue privado de la libertad o que hubiese sido secuestro. El fiscal como comenta que este empresario del Estado de Morelos asesinado en Guerrero pues no se tenía pues información de que se tratara de un secuestro o una privación ilegal de la libertad como en un comunicado de prensa lo hacía mencionar el fiscal de Guerrero que comentaba en este comunicado que el empresario fue privado de su libertad en Cuernavaca. Luego de este comunicado pues la Fiscalía General del Estado de Morelos reaccionó ante las declaraciones y aseguraba que no se trata de una privación ilegal de la libertad ni de un secuestro. Pero pues hasta el momento no existe ninguna persona detenida sobre estos hechos lo que sí han existido pues diversos delitos en el Estado de Morelos. Pues ahí tienen ustedes, grave, grave lo que está sucediendo y quiero comentarles que los familiares del empresario Rafael Arámuro acaban de confirmar que ellos desde el miércoles pasado que ya no llegó ni a su fuente de trabajo ni a su hogar el señor Rafael Arámuro de inmediato se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de Morelos para denunciar la posible privación ilegal de la libertad del empresario. Los fiscales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, valga la redundancia, pues les negaron levantar esta denuncia y fue hasta el jueves que pudieron atenderlos pero el miércoles les negaron levantar esta denuncia por privación ilegal de la libertad o desaparición forzada. Lo cierto es que desde la Fiscalía General del Estado se sigue manipulando este tema y bueno, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu queda todavía más mal parado sobre este lamentable suceso que se ha venido registrando en el Estado de Morelos.